Sentencian a 230 años en prisión a un ex trabajador de guarderías en el noroeste de Arkansas. En junio de 2023, Christian Sellers fue arrestado por múltiples delitos sexuales como parte de una investigación cibernética conjunta entre el Departamento de Policía de Sinnerton y la oficina del sheriff del condado de Benton. Sellers había trabajado en varias guarderías en Rogers, Sinnerton y Bentonville a partir de al menos 2021. Según se informa, se encontraron numerosas fotos y videos de abuso sexual infantil en el teléfono y el ordenador de Sellers. Había más de 300 archivos de video e imágenes en una carpeta oculta en su teléfono, pero Sellers supuestamente dijo que poseía alrededor de 100 fotos y videos. En su confesión, Sellers también admitió haber tocado a un menor de forma inapropiada dos veces y fue acusado de dos cargos de agresión sexual, según funcionarios. Por todo esto, el hombre de Sinnerton fue condenado a 230 años de prisión por agresión sexual y posesión, visualización y distribución de material de abuso sexual infantil, esto según informó el fiscal del condado de Benton, Josh Robinson.